Hola, buenas, bienvenidos a GlidGames Somos Eirin81, Glow9 ¿Y con qué estamos hoy, Eirin? Con Perse, un juego de mierda Un juego made in Galicia, además Que vamos a jugar una partidita Vamos a explicar cómo se juega, que es muy sencillo Aunque hay que decir, va a ser una partida a dos Pero este juego brilla más a cuatro Cinco, cuanto más jugadores seáis Más va a brillar, ¿vale? Vale, tres a nueve, pues imaginaos Así que, ¡vamos allá! Tenemos aquí separadas unas Que son para jugar Por ejemplo, un pelo con premio Esta es una carta especial Pero os explicaremos cómo es el juego Sí, y el tipo de cartas y eso Perfecto, un poco de mierda Bien, entonces tenemos un mazo de bastantes cartas Cada carta es totalmente diferente Hay caquitas de todo tipo Además muy graciosas Mira, la galleguina Justo la de hoy, la galleguina Cada una tiene su, claro Su personalización Y además su efecto Y hay, por ejemplo, cartas de caca Que atacan Hay las cartas rosas Que son las de butter Que te pueden proteger Ahora veremos qué son estas Bueno, esta la puedo ver después Una carta de perfect que veremos Más cartas de caca Cada una diferente Cartas de caca Cartas de caca Por aquí Las cartas, estas son unas cartas chungas ¿No? Sí Y hay unas cartas Que son unas cartas chachis Sí ¿Vale? Las chachis Contrarrestan a las chungas Y las de VVC Contrarrestan a las cacas Pero puede haber combinaciones Sí ¿Vale? Y después tenemos unas cartas Que son La carta de papel limpio La carta de perfect Y las cartas de culos Hay cinco culos diferentes ¿Vale? Y hay nueve Perdón Hay nueve Hay nueve culos diferentes Perdón, no sé dónde he sacado el cinco ¿Bien? En fin Rupada no digas nada ¿Vale? Y lo hemos entendido todo No hace falta Entonces Para ganar la partida Tienes que entender En tu zona Un perfect Un papel limpio Y un culo La cuestión Para jugar Cuando jugamos muchos jugadores Y jugar una partida normal Cogemos los nueve culos Cada uno elige uno Y se baraja con todas las cartas ¿Vale? Y los demás se quitan Si jugamos una partida Rápida Digamos Cada uno elige un culo Se mezclan ¿Vale? Se quitan Bueno, se mezclan con las cartas Los demás también se quitan Pero No tendremos que buscar ese culo Sino que Salga uno u otro Podremos ganar Porque en la partida normal Tendrás que tener el culo que has elegido Si no, no puedes ganar En la partida rápida Pues si sale cualquier culo Lo puedes utilizar Para conseguir el Exacto El perfect ¿No? Sí Y si juegas una partida Ultra rápida Metes todos los culos ahí Y cuando consigas El trío Pues ganas Como somos Dos jugadoras Y eran muchas cartas De papel De perfect Y de todo Hemos sacado tres ¿Vale? Hemos sacado tres Para que no haya tantas Ahí metidas en el mazo Y después hay una carta esta Que es la carta de De pedo Con premio Que esta es un poco Menos la carta Esta es como un extra Que puedes jugar ¿Vale? Vale O sea al final Y cada Cada culo Y cada caca Es Es Hecho un estudio A ver Porque esto es un juego de Rubén Y bueno pues Rubén Tiene esa particularidad Tiene un cacolago Cacálogo 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 Eso Entonces pues bueno Tengo con premio Sí Eh Jugada maestra Aparte Las cartas tienen como Retos ¿No? Como cuatro sectores ¿Vale? El nombre Un poco el lore Que es en plan cómic La ilustración Y luego la acción que hace ¿Vale? Y sí El pedo con premio Es jugada maestra Pedaco Guarro Y atradición Echa te lo a gusto En la cara de tus rivales Porque esta vez No mancha Viene con premio Eh Lo que tienes que hacer Es tirarte un pedo bien sonoro Y premio Coge la carta Que quieras De rivales o de mazos Y la juegas al instante Vale Pero esto lo ha hecho un poco En plan Eh La broma de Que seas ahí Eh Que seas de los que no tienen La placa del cementerio Como era aquello De Por no aguantarme un pedo O me vedo Pues Pues básicamente Vale Y después tenemos Eh Para jugar Básicamente Vamos a repartir Tres cartas a cada jugador Vamos a empezar Y lo que tenemos que hacer Es jugar una carta O descartar carta ¿No? Creo que son las dos cosas Que le voy a hacer Sí Están por detrás Bueno Sé que me olvide algo Jugar carta Descartar carta Vale Y robar carta al final Entonces básicamente Cogemos Una, una Una, una Una, una A ver A dos jugadores va a ser muy Además es el modo ultra rápido Que no sé cómo saldrá Porque al ser dos jugadores Puede que no esté ahí Y tal Vale Y entonces pues empezaríamos A jugar Bien Bueno Se supone que A ver Todo el lore Empieza a jugar El último que haya hecho De las suyas En el váter Y para descartar Puedes descartar cualquier carta Menos las de caca Porque las de caca Atacan ¿Vale? Y bueno Pues tiene todo Todo un lore Así bastante gracioso Porque aquí vemos El símbolo mítico De cuando vas al baño Sí, hay cosas muy chulas Vale, yo voy a descartar esta Porque además Tampoco somos muchos jugadores Que es la mosca Mierdera Eres un mosco En revolotea Alrededor de tus rivales Viendo sus cartas de mano Y roba una La que quieras Pero bueno Yo la voy a descartar Entonces Y repongo Básicamente Y siempre Para dos Para dos no funcionaría Pero bueno Por si acaso Es que al ser dos Ya Como nos tarden a salir Las cartas y demás Va a ser complicado Yo voy a descartar esta ¿Te reías antes, Lau? Pues mira esta Es que tiene mucho lore ¿Vale? Me encanta que cuando digo Mira esta Aileen coge y la mira Bien No, no nada Pero vamos que Está chulo Porque tiene la broma Y al final Son juegos de estos De Ay Hablar de estas cosas Y hay pique O sea Las veces que hemos coincidido Con Rubén Cuando jugamos partida Ahí Jugamos con ellos Estuvo guay Súper bien Y es verdad que Cuando Cuando hacen Partidas y tal Hay bastante De pique Vale Por ejemplo Voy a descartar esta Porque tampoco sirve de nada Que pone Topetado ¿No? Atasco De los bordes Bueno Que eliminarías Un perfecto Otro jugador Como no salga un culo Ya verás tú Que Vale Pues vamos a hacer La Kakálic Que básicamente Lo que dice Que es que Le dijes al azar A tres cartas De un rival De la mano de un rival Y las debes soltar Una a una Y coger con la misma mano No Las que no se eliminan Tengo una escobilla Fulera Anula un ataque de caca Un ataque caca Y rebota contra el rival Que elijas ¿Vale? Ajá Así que tienes que hacerlo tú O sea ¿Qué era esto? Mierda Le dijes al azar Tres cartas de mano del rival Las que debes soltar Una a una Y coger con la misma mano Las que no lo cojas Se eliminan Vale Pero tengo que ser más abajo ¿No? Venga Esa ya no Y esta Vale Pues la otra se elimina Vale Y ahora me tocaría a mí Porque esta fue tu Robas Porque fue tu Tu opción Me cagaba Sí Ay no Yo no puedo Es que no te digo mesa Bueno Mira esta Va de sangre La caca gore Va de sangre la cosa Tu rival te va a decir El título de una película sangrienta O de miedo Cada vez que inicie la La ronda suya ¿Vale? Entonces yo tengo que robar hasta tres Siempre tengo que tener tres Como mínimo A ver Voy a hacer un poco más el zunca Así que lo podéis ver Ya no Vale Vale Ok Entonces La casa de los mil cadáveres Más gore asquerioso De eso No hay Vale Pues vamos a hacer un cagatron Alguien se va a cagar Elimina todas las cartas de caca De manos de rival que elijas Así que Las cacas de caca Las cacas de caca O sea A ver Es que tiene mucha Mucha gracia De verdad De hecho Una cosa que pone en el reglamento Y es bastante también curiosina Es que si tienes sentido el humor Bien Si no Pues casi no Vas a poner algo ahí Pues nada Te toca Ok No, espera Me has eliminado a mí Me toca a mí Ah, sí ¿Has robado? Sí A ver Yo tengo un problema No puedo usar esta Así que descarta Porque este es el bidé voy a Limpia la caca perfecta Al rival que elijas Pero no tienes tal Entonces yo tengo que descartar O jugar Así que Descarto Y me robo tres Porque tengo que tener al mínimo tres Y el bidé ¿Dónde están las cacas? Gran elemento perdido En los baños modernos Vale, pues me la voy a jugar Lejía Cutrex Perdón Cutrex Sí Es que es peligro de muerte Todos tus rivales Deben eliminar un perfect Un papel limpio de su mano ¿Y lo tengo? Pues me la juego totalmente Vale Pues nada Por cierto Esta la voy a quitar Porque no te has dado cuenta De que no lo estoy Ah, es verdad Si no lo dice Y yo no me doy cuenta Pues se desbloquea Vale Si no Si yo me diese cuenta De que no lo haya dicho Pues podría Tendría que robar una carta Sí Vale, me toca a mí ¿No? Ajá Vale Esto lo vamos a hacer Venga Venga En roca Al estirar las piernas Elige dos jugadores Tú mismo si te interesa Tendrán que cambiarse el sitio Y todas sus cartas Ahora Y viene el desbloquea con ajedrez Y quien roba Robo yo, ¿no? Sí Sí ¿Lo robas tú? ¿Has robado tú? Te toca Qué raro me siento Ya Me siento extraña Pues nada Una paquita Elimina todas las cacas De Tus cacas de mano Y debes tener No, 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 no No Pues nada ¿Cuál me amanece más la pena? Solo puede La caca no la puedes descartar Pues así que Estupendo Esto Huele mal Huele mal O sea, es que de verdad Vale, pues yo voy a bajar un perfect Ok Y robo Te toca Ya he bajado un perfect Venga, va Chernobyl Con la boca cerrada Di un objeto del cuarto de baño Y que le debí una Roba una carta Y tú Robas dos Bueno, esto sería para más jugadores Pero vale Papel Mierda Sí Vale, te robo una carta Y tú robas dos Mierda Vale, pues Vale, pues voy a descartar esta Y me llevo una Venga, va La señora Wilson Vamos a intentarlo Tu rival pondrá las cartas separadas boca abajo Sobre la mesa Y eliges una Si adivinas qué tipo de cartas Te la llevas Vale, recuerda que hay cartas caca Cartas de V.C. Cartas chungas Cartas chachi Sí Y después las cartas de mesa Era papel El ropado Sí, es que he hecho un poco de zoom Porque se ve más Esto lo podemos subir Sí, porque si no queda ahí todo muy... Caca ¿Es una caca eso? Caca ¿Qué pasabas? ¿Si acertabas? Que te la llevas Y puedes seguir diciendo Pues venga, toma Sí Si te las llevas Te las quedas en la mano No las usas Sí, sí, sí Allí está a fallar Vale Caca Vale Vale Pues roba Vale Que soy tonta Pero bueno Vale Vale, voy a descartar Vale, voy a descartar Vas a descartar Esto Vas a tirar la cadena Tira uno Vale, pues ahora ya voy a hacer la paquita Que me deja descartar dos Y coger del mazo dos cacas Y del mazo lo que me dé la gana Del mazo de robo Ostras Dos que me dé la gana Claro, si somos más los culos Y todo eso saldrá más pronto ¿Sabes? Sí Porque hay seis culos Y seis perfects Y seis papeles Pero no han aparecido No sabemos dónde están Están uno buscándolo seguro Están uno luego hay que barajar O sea que no pasa nada Espérate que se me ha tropezado Se me ha tropezado Bueno, nada Van a tener que ser Sobre el horno Vale, pero no se fue ahora No, no, no se fue ahora Y tendrás que robar Está No se fue ahora Está 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 Joder, es que no No tengo nada, tú Venga, dale Un culo fino Me cago en Dios Mira Mal rollito Elimina un culo de mesa Si está protegido Elimina la protección Me cago Mierda Mal rollito Vale, venga Pues bajo un papel limpio Voy a jugar al cacaint bolt Esto es Juegan todos Elige una carta de mesa rival Y ponla en el centro de la mesa El primero que ponga la mano encima Se la queda Si gana su dueño Vuelve a su A su mano A su jugada de mesa Vale Una Espera, ¿dónde ponemos las manos? ¿Vamos a jugar? Ahí Una Dos Tres ¡Ah, Dios! Desmontando la mesa Desmontando O sea, no la desmontan los imanes La desmonta Irín ¡Dios mío! Vale, ya está Podés jugar Ha desmontado la mesa Pues un perfect Venga Te toca Irín Vale Madre mía No, no La mesa está temblando Vale Voy a usar Se ve la mierda Esta carta muta Elige un mazo O un rival Y roba la carta que quieras Si robas del mazo Baraja después Ha Claro Hay que hacerlo A ver si No vaya a ser No vaya a ser De verdad No vaya a ser Este me gusta Venga ¿Sí? Ya te ha gustado algo, ¿no? Sí Venga, vamos a hacer una roca Duelo Reta un rival a un pulso de pulgares Si ganas le robas dos cartas Si pierdes es que eres malísimo Pulgares, venga Vamos Vamos aquí ¿Estamos? Sí Tiene muy bien de cosas De acción De levantarse De tirar cartas Vale Te robo las cartas Lo malo de robar las cartas Es que No sé cómo hacéis Pero yo suelo mirar a la gente Pero Irín es raro Yo como no miro Es que es una cosa Vale Y robo Vale Pues Culo moreno Además para el verano Muy bien Con la barca del tango y todo Y con el Típico este Flotador De unicornio Que no hacemos más que verlo De hecho hay uno Enorme Enorme Y debe tener buena calidad Porque está todo el rato Cuando sube la marea Contra las rocas Y va bien A ver, ¿nos volvemos al sitio otra vez? Sí Sí, vamos a ir Súper raro Ya Súper raro Me quedo pegada en todos lados Bueno Pero hay cosas muy chulas Por ejemplo este Que no permite que hables Vale Solo poder hablar durante su turno Y cosas así Está muy Está muy bien pensado De hecho Porque he soltado ya la mano Pero hay un Hay uno que vamos Han ganado esta mierda O sea De verdad Es el típico juego De súper chorra De echarte las risas Bueno Y este De Capón James Que tienes que hacer un círculo con las manos Y lanzan las cartas Y si no entran Se las pierde Y esas cosas Está muy guay Y la cambrita Está muy bien pensado Me estoy derritiendo Sí Está súper bien A ver Para dos jugadores Es muy Esto 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 Pero para tres Cuatro Nosotros jugamos a cuatro Con Rubén Y con Irán Y la pasamos muy bien La verdad Sí Ahora haces esto Ahora te vas a buscar Al otro jugador Y no sé qué Está muy chulo Sí Está Está bien Perfect Joder Ahora que dijimos Vamos a jugarlo Aunque sea dos Para ver como tal Y oye Le quitas cosillas No brilla tanto Como a más jugadores Pero no está mal Yo creo que este es tan party Que este mola más a cuatro A partir de cuatro Y ya tiene un rango alto Hasta la verdad Pero por qué Porque esto está al revés Y ahora Y ahora que te lo tiene He puesto Para que pongas ahí Bien las cartitas Culpa mía Culpa mía Ahí está Vamos Pues es lo que decía Tiene un rango de tres a nueve Pero yo le hubiera puesto De cuatro a nueve Bueno a tres ya haces más cosas Yo creo que está bien Bueno pues Juego Made in Galicia Muy chulo Ahí se lo curro muy bien Rubén Y tiene muchas cosillas más Tiene camisetas Tiene La verdad que ya lo conocemos De algún tiempo Y nos ha molado mucho Es un poco caso Como el de Navia Como hemos visto Como ha evolucionado Y toda la historia O sea que Que muy guay la verdad Sí De hecho Hace ahí Bastantes promos Y estuvo En interocio O sea Se ha ido moviendo bastante Bastante bien Pero es que Ya que es un tema tan tabú El juego está guapo Es que hay mucha gente Que por el tema Ah no 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 O por Chaves Entonces es Pero como está tan bien ambientado Es A ver Eso es lo que hay A ver Es llevarlo con humor Y tienes todas las carcas Pero sí O sea Te puedes Puedes dedicar a leer Pues ya habéis visto Este jueguín Que la verdad que Tiene sus mierdas Y es un juego Llamativo Divertido Pero que también Pues oye También te da la opción Ahí un poco De hablar de De sacar un poquito Esto es el tabú Que tanto crea Nuestras propias heces Y que oye Pues que yo creo Que estos protagonistas Aparte de un diseño Muy chulo Muy curiosines Yo creo que todos Los hemos vivido Un poquito ¿No? Nada está muy bueno Además es que Aunque no lo juegues Solo leer las cosas Las Los cags que hace Los comentarios Que hay en cada carta Porque además de la carta Además de tener su imagen Y tener su Pues todo eso Tiene su historia ¿Cómo ha desarrollado? Es un cacálogo Es un cacálogo Muy bien dice Rubén Exacto Y que le agradecemos muy A Rubén Que bueno Seguimos ya de tiempo Como ya evolucionando el juego Sí Como cuando lo conocimos En Gallufadas Hace un par de años Exacto Y la verdad que Molo mucho Y es un juego para más Como dijimos ¿No? Jugar a dos Pues tiene Tiene su gracia Pero es verdad Que a partir de tres Cuatro Y eso que Que jugamos a modo más rápido ¿Vale? Porque ya Pero si no tienes que Ejir tú los culos Si tienes que encontrar Ese culo justo Y demás ¿No? Que son cosas que Más Tiene esa flexibilidad De poder hacerlo más corto Muy muy corto Corto o largo O turbo Exacto Entonces pues guay Por ahí está Está muy chulo Y os lo recomendamos La verdad que Para grupos Sí Es divertido Es muy muy divertido Y bueno Habéis visto grabación a dos Es viable Es viable Por lo menos es viable No huele tan mal Si no tenía que hacerlo Y nada Si queréis dejarme Alguna pregunta Por ahí Por en comentarios O que os ha parecido Si la habéis jugado Si lo conocíais Pues por ahí Nos dejáis un comentario Que se agradece un montón Igual que si Pues tenemos la página De Twitch Sí Tenemos la página De Twitch Que a veces Hacemos directos allí ¿Verdad? Exacto Tenemos la página De Twitch Que si suscribís Participáis en sorteos Pero también tenemos Taipi Que si pues Hacéis por allí Participáis Os metéis en la familia De Glirp Y tenemos sorteos Tenemos Salen los créditos finales De los vídeos Y más cosillas Que podéis ir descubriendo Y nada Si comentáis Le dais me gusta Compartís Os suscribís en Youtube Que es gratuito Y esas cosillas Pues nos ayudáis mucho A seguir con el canal Y si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Si no os habéis suscrito Por lo que sea Suscribíos Compartís Dale a la campanita Para que os avise Cada vez que sacamos vídeo Y nos vemos Próximos vídeos Adiós Chao Chau 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 Chau